11 personas darán su testimonio en el Tribunal Penal de Corredores, donde se realiza un juicio contra un hombre de apellido Alvarado por el delito de homicidio de una persona menor de edad de 17 años. El cuerpo de la víctima fue encontrado el 4 de abril del año pasado. Ese día, al parecer, el imputado dio aviso a las autoridades, indicando que había encontrado a la menor sin vida. Supuestamente, Alvarado indicó que se encontró a la víctima cuando caminaba cerca del cementerio de San Vito, en Cotobrus. El cuerpo de la joven había sido quemado.